La noche del martes 1 de febrero, Telecinco estrenó su nueva apuesta, Monte Alto, Regreso a la casa, con Rocío Carrasco como protagonista. En ese primer programa, breve, la madrileña descubrió y exploró la recreación de la habitación de su infancia, momento en el que pudo escuchar los elogios de su madre en una entrevista de 1984, al igual que rompió a llorar al ver un momento de cariño que vivió con su padre en su niñez. Una gala a la que se sumará otra el próximo viernes 4 de febrero, a las 22,00H, en la que se mostrarán cuatro nuevas... La visita guiada de hoy anunciaba el presentador, ante una sorprendida Carrasco, dada la brevedad de la gala. Estén muy atentos, porque este mismo viernes abrimos cuatro nuevas estancias que van a acercarnos aún más a la figura de la gran Rocío Jurado, confirmaba el presentador, dando por concluida la gala. En concreto, por entonces el programa desvelará una réplica del vestidor, el dormitorio principal, el salón y el comedor de la casa de la finca Monte Alto, que se sumarán al dormitorio de Carrasco, quien seguramente también esté entonces presente. La principal cadena de Mediaset recurre así de nuevo al tirón de la madrileña y su madre para tratar de hacer frente al rotundo éxito de tu cara me suena, en Antena 3. En su última emisión, el pasado 28 de enero, el Talent Show superó en 5,9 puntos a la apuesta de Telecinco, Maite Zaldívar, Maldita la Hora, misma diferencia que marcó la semana previa con la emisión de la segunda entrega de la docuserie de Julián Muñoz. Una reconstrucción con 8 habitaciones todo apunta a que estas dos entregas no serán las únicas, especialmente cuando, tras la cita del viernes, quedarán otras tres estancias por explorar, el baño, el despacho y la cocina. Tres habitaciones que forman parte de la construcción que se alza en el plató más grande de Mediaset, con 10 metros de alto, 12 de ancho y 5 de profundidad, que consta de dos plantas, la baja cuenta con la habitación de Carrasco, la cocina, el salón y el comedor, mientras que en el piso superior se alza el baño, el vestidor, la habitación de Rocío Jurado y el despacho. En ellas, además, se recogen algunos de los enseres guardados en los distintos contenedores desde 2008, que se encontraban en las estancias originales en la residencia de más de uno 200 metros cuadrados que se alzaba en la finca Monte Alto. Gracias por ver el video.